Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio los hijos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando mi hijo Y aunque no me quieras, hijo de los dos Ella me trabó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Fue una nube que en el cielo El tiempo del dibujo Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta, todo lo olvido Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así